Música ¿De cuánto era su plantel? Eran unos 130, más o menos. ¿Y ahora cuántas tienen? Están quedando como 60, será más que nada. Lo que estamos viviendo es la sequía, más que nada la sequía. No, ya estamos listos para perder todo el ganado. Y todo, yo creo que todos los crianzaeros estamos iguales y no tan solo yo. De lucas, debe ser de forraje. Todo, todo, estamos mal. Música Todos estamos colaborando con ustedes, porque nos interesa muchísimo que esto se resuelva bien. Hemos tenido el otoño más seco en los últimos 60 años y la verdad es que el efecto que estamos viendo en el ganado caprino, especialmente, es realmente muy duro. Y nosotros, desde el Ministerio de Agricultura, no vamos a dejar solo a nadie. Nos vamos a hacer cargo del problema y vamos a volver con forraje, ¿no es cierto?, para paliar en algún grado los problemas que está viviendo el romeral. Así que, ánimo y fuerza a todos los agricultores del romeral, que juntos vamos a salir adelante. Música 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 Música